¡Suscríbete! pero en Fortnite o algo así y bueno y le voy a poner como lo dice y que mierda fui haciendo y bueno y lo que voy a mostrar ahora es una idea que pueden hacer como están ahí aburridos o solos o yo que mierda sé pero es para que se entretengan algo algo, o sea que se entretengan un rato y hagan algo y bueno y sin movilación no sé vale, quería enseñar una cosa que por favor bajen a mi canal y vean el banner que hice que estuve como una hora haciéndolo o media hora o una hora y media no sé, no sé cuánto tiempo estuve estando o creo que estando no sé cuánto tiempo estuve haciendo ese banner o creo que estuve 10 minutos y yo estoy acá reflayando pero igual estuve mucho tiempo no importa, pero ese banner está muy bueno o sea, encima lo más de dos que lo hice en Paint o sea, no lo hice en Photoshop o sea, no lo hice en Photoshop y bueno, ya sé y bueno, ya sé y si les gustó, pues bien, gané este video y pongan acá en los comentarios si les gustó y bueno, ya sé y eso, si hicimos diluación, empezamos con el video aquí es de, chao la página web y bueno, ya sé y bueno, ya sé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!